¿Y qué es lo que se mueve por aquí? ¿Dónde que estás? ¡Ay, sí, guau! Son ellas. ¿Qué es lo que es, Ismael? Te veo en flow, te veo nuevo. No, justo, tú sabes, aquí, cogiendo lucha. Te frené. Esto es en vivo. No, esto es en vivo. Realmente tú sabes que te frené así. Tú sabes, algo bien random. Me dijeron que estaba en una sesión de fotos con O'Gini Lamp, Roca Izquierda. ¿Cómo se da esta fotografía, esta collab con la que la aplica? Tú sabes, no te hagas, que fuiste tú. ¿Quién? No. Tú mismo. Tú sabes que fuiste tú. Recuerden que esta es la natural que le da el toque. Hoy, formando parte de un contenido más de Ismael, vi que rompiste a casa llena en el Trap House, algo que dejó a mucho boquiabierto. ¿Qué es lo que es? Amén, amén. Gracias a Dios, tú sabes. Pues sí. Este es mi primer show. Mi primer show, mi primera entrevista, mi primera sesión de fotos ya, de que como artista, así. Y mi primer tema lo sorté. O sea, esta semana ha sido mi primera semana de artista. Expediente, que ya la dejé con más de tres mil y pico de views, así, bien rápido, orgánico, de manera rápida. No he hecho en verdad y que nada, así yo, tú sabes, yo subo el video y ya, que la gente lo vea si lo quiere ver y ya, normal, pero reproduzcalo, al favor. Freestyle manía también. Vimos que a nivel de freestyle siempre te dan un espacio aparte. También los chicos de Trap House, que siempre hay que darle un shout out, que te apoyan. Expediente, a nivel de lírica, ¿alguien te escribe? Eso eres tú. No, todo lo mío soy yo. Siempre, siempre. Yo me muso y me pongo a escribir y ya, y lo que salga eso es. Pero siempre me gusta hacer la cosa bien. Si yo veo que está medio chueco o que no cabe una palabra ahí, yo la quito, mira. ¿Por qué le están dejando mensajes? Justin Bieber, ¿qué? Justin Bieber te deja un mensaje rápido. No, ni tirándome. Si tú pudieras mencionar un artista como tal, que te gustaría colaborar, vamos a poner a un artista de renombre, en el cual tú te ves como, te visualiza montando algo. A mí me gusta el pila doba montana. No sé, o sea, las mujeres están locas con él, que le gusta, por el físico o no. A mí me gusta porque yo me identifico con él realmente, como el estilo de él, como él empezó y en verdad le cerraron pila de puertas y él rompió. Y ahora no hay un tema de doba que no se pegue. Él puede tirar lo que sea y se va a pegar. Y que realmente a nivel del mismo flow como tal, tú sabes, yo te veo con él, ya que te gusta esa onda, te gusta mucho el drill, te gusta el trap. La primera canción que escuchaste de doba, ¿qué fue que tú dijiste, le voy a dar, hay que dásela? Demonio. 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 Eso fue, él estaba ya ahí empezando a coger renombre. Demonio fue la primera que yo escuché de él y yo en verdad supe de él, por los amiguitos míos de Facebook, ellos siempre de doba, 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 doba. Vivían fajándose, peleando. ¿Qué doba es el mejor? ¿Qué es esto que lo otro? Y ya yo en verdad me enamoré de ese proyecto de él y estoy fundida con él realmente, eso. Pero yo te voy a decir algo, ya que tú envívate, échate un chima pa' acá, y te vamos a ponernos cómodos. Realmente... Mira, yo voy a romper de todo aquí. Yo quiero estar con mi patica ahí porque tengo frío. Tienes que darle seguimiento a algo. Un ejemplo, la gente ama tu forma. La gente lo que le gusta es eso, que tú eres bien natural. a veces los artistas que quieren como mantenerse en una burbuja en un cuadro, como que quieren ser parecerse a otro, a veces no tienen ese alcance, tú eres muy diferente porque también al nivel de flow, ¿quién te asesora? No, nadie, eso soy yo yo lo que veo, lo que veo y me gusta, yo siento, yo me veo en el puesto yo, ya eso es mío ¿Puedes tirar un verso ya que estoy en vivo? Espérate, Cobal, tú quieres Cobal Yo quiero un verso, antes del freestyle como tal yo quiero escuchar un verso de mi canción favorita ahora mismo que la tengo en YouTube así agregada, expediente Se llenan de odio porque yo no forcho y de una la para se siente, yo espero que lo que tú hables en las redes y así mismo lo digas de frente no le tengo para ni al diablo ahora, le voy a tener para gente ustedes ninguno la corren porque para correr hay que ser inteligente Es ella, no, eres tú Yo sé, yo sé yo la tengo aquí a esa frase veo que en este evento en el Trap House Festival cantaste con Red Sixteen estuviste con Julian, entre otros artistas pero como tal, ¿cómo se da un ejemplo? ¿tuviste la oportunidad de conocerla detrás de cámaras, Red? Claro, claro, bacana Muy bacana ella, sí Real, no, y que realmente yo te veo a dar una colaboración coming soon, o sea, eso es algo que lo dice el tiempo pero a nivel de trap las dos montan en un trap bien crudo se daría duro Ella es dura, ella es dura en verdad yo no quisiera porque la gente de aquí por lo menos de este país desde que ven que dos personas están avanzando al mismo ritmo y también como que tienen el mismo estilo la misma línea, la misma línea quieren ponerlo a competir o cuando ven que no hay casi mujeres así que le metan al rap, al drill y ella le mete entonces yo siento que cuando yo llegue a un nivel y ella llegue a ese nivel no van a querer chocar y no amor y paz para todo el mundo y ella es dura y yo soy dura y vamos a romper la dos hay otras plataformas que yo sé que eso es lo que les gusta el morbo, el verso la vaina pura, la natural siempre lo que se va a dar es mucho amor mucha buena vibra al final cuando viene a ver se date un podcast ustedes dos hablando dentro de par de años dentro de par de meses nadie sabe yo lo que quiero escuchar que tú le digas en cámara recuerdate que esto es en vivo ¡Ay, sí, güa! ¡Son ellos! ¡Ay, sí, güa! ¡Son ellos! ¡Soy yo! ¡Y eres tú! ¡Y somos nosotros! ¿Dónde que estamos? ¿Dónde que estamos? ¡En la natural! ¡Durísimo! Te voy a decir algo de verdad porque tengo frío y tú ya estás temblando tengo frío y yo soy frío y yo soy frío y yo soy frío eso es realmente la producción como tal no quieren así no quieren frío no, pero lo que tú estabas hablando ahorita de que el morbo realmente ya me pasó ya me ha pasado con algunas páginas que me han mostrado apoyo pero también quieren como hacer lo que ellos quieran conmigo a mí no me gusta eso de que de que de tiradera pero o sea como en verdad las situaciones que a mí me han querido me han querido poner van en contra de lo que yo soy van en contra de mi moral yo si a alguien me falta el respeto subo un video diciendo no porque limarle esto limarle lo otro yo no puedo venir a responderle con música yo te voy a faltar el respeto también porque música es música y respeto es respeto y a mí nadie me puede mezclar eso yo respeto a todo el mundo yo lo respeto a todo el mundo para que a mí se me dé lo mismo ¿entiendes? a mí no a mí nadie como dice Dova yo difundía con Dova y es porque yo me identifico tanto con él a mí nadie me puede faltar el respeto porque yo no se lo falto a nadie para eso mismo yo te lo doy para que tú me lo deis y si tú me lo faltas pues no nos respetamos ninguno lo doy y ahí ruede de ahí ruede de salame son sabias palabras del Ismar y eso es un shout out para ti yo sé que eso fue para ti tú estás viendo este contenido tú sabes que lo que está pasando es por ti no seas chimoso un shout out tuyo directo recuerda que esto es vivo esto es sin filtro pueden disfrutar de este contenido en Audio Mac en YouTube y todas las plataformas digitales pero yo te voy a decir algo o sea yo vengo siguiendo tu música gracias a algunas personas de tu familia que me dijeron dale seguimiento pero no fue ahora fue hace un tiempo realmente tu tu punchline me gusta mucho porque no o sea no tiene como ningún parentesco a otro artista que ahora mismo tú el que sale te lo digo de corazón siempre tiene como algo que se parece a otro a veces simplemente sigue en una línea porque es la línea que se puede pegar tú siendo un ejemplo alguien vamos a poner un poco cruda a nivel de lírica ¿cómo te nace todo esto de ser tan cruda y directa a nivel de de tus líricas realmente? bueno yo siempre he dicho yo en los free para los punchlines para todo eso uno siempre habla de que uno la para de que uno la mamá de que uno la mejor pero yo nunca me he visto como como opacando a otro estoy temblando porque tengo frío no voy a decir que tengo miedo estoy nerviosa tengo frío pues sí en verdad yo nunca me he visto de que de que como sintiéndome mejor que otro yo soy yo yo soy única y eso es lo que a mí me hace cuando yo veo que no sé por ejemplo en Frital Mania estamos ahora compitiendo para la vaina esa de la queen de la página yo no me voy a dejar meter cabra yo soy única y si a la gente yo le gusto por mi originalidad yo le voy a seguir gustando hasta el final y ese apoyo siempre va a estar ahí ese es el el enfoque que cada artista que se tire debe tener aparte la práctica hacia el maestro ay Dios estoy temblando porque tengo frío eso ni se ve en cámara confía que así estoy yo ahí no ayudaron la producción la gente de producción no ayudó tú sabes un charado a Rocky Kiel o Ginny Lam que también hacen esto posible la para para que me tiró mi foto no bulto ahí te van a ver eso que bacanería pues sí entonces o sea el mejor consejo que yo le puedo dar y no que yo soy una artista ya pero yo sé que yo nací con esto porque desde chiquita yo estaba jodiendo con la música es que la práctica hacia el maestro no se desesperen porque fulanito está muy mal ayúdame ahí que yo no hablo mucho español yo soy gringa pues sí porque fulanito tiene un tema tú no te vas a poner rápido por eso aprende a ser lo tuyo y aprende a a conocerte primero conocerte a ti tú no tú no puedes vivir siendo la sombra de otro tú no puedes vivir siendo el reflejo de lo que otro va a hacer tú tienes que ser tú porque en el momento en que tú te descubras y que tú seas tú y que a ti te guste como tú eres a la otra gente también le va a gustar por la seguridad que tú transmites porque si yo me hubiese tirado así yo tengo muchísimo tiempo bregando con esto pero si yo me hubiese desesperado y lo hubiese soltado antes yo antes hacía frital pero no lo subía ¿por qué? porque yo sentía que yo no daba la talla y yo me iba a sentir mal por eso no y yo oígame un día van a salir a la luz eso frital que yo hacía y voy a pasar vergüenza pero no importa es el proceso que todo el mundo tiene que pasar y nadie se puede desesperar porque lo estoy haciendo mal porque tengo un mal momento solo reconocer los errores y saber lo que está mal y cambiarlo y eso con tiempo nada de eso se hace de la noche a la mañana ustedes no se graduaron del bachiller en dos días eso duramos ¿cuántos años en el bachiller? y no sé como 16 años no dura la escuela esa entonces nada no se desesperen y esperen su tiempo cuando llegue el momento ustedes lo van a sentir porque eso fue lo que yo sentí yo yo escribí el primer frital mío que subí y que todavía está en mi en mi Instagram fue una vez que yo estaba en una piscina con una amiga mía y me dio para eso y es de amor y yo ni siquiera estaba enamorada ni nada porque en verdad yo nada es de amor y me salió y escribí eso no sé me inspiré y ya y ese fue mi momento ahí fue que yo le dije vamos a darle ahí fue que yo descubrí que que ya que yo estaba lista para esto porque para todo hay que estar listo porque si tú te te tiras un vacío sin paracaídas te va a matar entonces tienes que estar preparado eso es durísimo sabías palabra del Ismael sí mira la mira el Instagram ahí sí sí sígame mi Instagram hi mi esposo Tony Montana tú sabes para toditos los que no me sigan yo soy Elvira yo soy Elvira Elvira porque Elvira quién es realmente Elvira Montana en verdad yo difundía con cuando yo fundo con algo yo soy muy muy intensa entonces Elvira es la esposa de Tony de la película de Scarface entonces esa película siempre me ha gustado siempre siempre yo como que me he identificado con ella por no por por lo malo que la hacía porque no puedo poner a Tony Montana como un héroe pero por el mensaje que te deja de que el mundo es tuyo el mundo es tuyo y hasta que tú decidas cogerlo con tu mano ahí es que tú vas me trabe no no se burlen recuerda que esto en vivo es de la naturaleza lo que le gusta a la gente que esto es sin filtro aquí no hay corto esto va así momen ¿de dónde eres? ¿de qué parte de Santo Domingo? de Lomina yo nací en la maternidad de Lomina una historia muy graciosa claro yo nací allá y nunca vivía allá en Lomina ni mi familia ha vivido allá pero ese fue en el entorno que yo crecí porque mi abuela trabajaba al frente de la maternidad donde yo nací que por eso fue que nací así de esa forma tan tan graciosa y no sé eso era Dios que quería que yo naciera ahí que yo fuera de ahí en verdad yo siempre me he movido en Lomina yo para todos los coros que voy en Lomina siempre estudiaba en Lomina siempre he tenido todos mis amigos en Lomina todos 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 y así no sé en verdad Lomina es mi hogar no sé me gusta pila mi barrio ¿qué artistas tú sigues así que de los Lomina que tú sabes que nacieron ahí o representan Lomina que te gusten? bueno Abraulio cuando yo cuando yo siempre pasaba por ahí cuando me iba de la escuela por la vainita esa de donde vender los tenis afuera de la maternidad ay mi madre ese es Bad Bunny pues sí cuando yo pasaba por afuera de la maternidad con el corito yo nunca me imaginé que o sea que esa yo no sé si yo en algún momento lo llegué a ver pero que esa persona que estaba ahí iba a ser lo que hoy es entonces en verdad eso cuando yo escuché eso que él trabajaba ahí yo mierda por eso que ustedes no pueden menospreciar a nadie porque ustedes no saben en el momento en que esa persona va a despegar y todo el mundo está pasando situaciones o está pasando procesos pero eso van a ser parte de su éxito entonces no se puede humillar a nadie no se puede mirar por encima del hombro a nadie por la condición que sea si usted tiene la oportunidad de ayudar a una persona aunque sea dándole los buenos días o diciéndole algo bonito que le vaya a alegrar su día porque aquí en verdad la mayoría de dominicanos pues no decir todos porque hay gente que se levanta a las seis de la mañana y está en careta y no quiere que nadie le hable pero la mayoría somos de alma alegre que si tú me dices buenos días yo te voy a responder lo mismo buenos días y ya y hasta me siento más feliz como más wow me siento especial entonces no les cuesta nada ser amable con las demás personas porque uno nunca sabe la situación que está pasando el otro y uno nunca sabe cuando nuestras palabras le van a servir a esa persona quizá para alegrar el día una sonrisa lo que sea entonces no menosprecien a nadie y es el mejor ejemplo que yo me he llevado de Braulio yo nunca sigo así de mirar por encima del hombro a nadie así a mí lo que maquilla es a los menorcitos que te viven pitando yo a eso sí lo mando a sí porque ellos son frecos ellos te ven así con el flow de menorcita y ellos piensan que tú vas a ser fácil como las otras yo les digo sus pilas de malas palabras sí así me invito usted lo que es un pi 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 claro porque eso me quilla a mí porque o sea nada te da el derecho de tú de tú faltarme el respeto porque a mí no me molesta que tú me digas buenos días no me molesta que tú me digas que si yo me salude no sé hasta sin tú conocerme ahora no hay necesidad de tú faltar el respeto ni a un hombre ni a una mujer el respeto es para todo el mundo ¿entiendes? no sean frecos que ustedes son muy frecos al próximo que yo vea que me pite o que me diga diablo negra tú estás aquí ya me voy a devolver y nadie es que hay viejos frecos ay mi madre usted no sabe todo lo que me ha faltado y los viejos son los frecos ¿verdad? lo dijiste duro al final hay que tirar una canción y de todo un charabar para esa gente viejo verdío oye recuerda que esta es la natural los minas representando también tu música representando y lo que viene por ahí realmente yo sé que va a dejar mucho boquiabierto no solamente por los punchlines sino también por los flow tú sabes a nivel de delivery también tú la tienes si yo yo me mantengo persistente con esto de la música yo desde que despegué yo no es mi mamá sabe que nosotros vivíamos en otra casa antes cuando yo empecé y yo tenía una bocina grandota y eso era a las 3 de la mañana que yo ponía eso oía todo lo que da y mi mamá Patricia yo me llamo Patricia ay no mira no 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 corta eso Patricia yo me llamo Patricia Limar lo que pasa es que por eso me dicen Patico por eso yo me disfrazé de Pablo E. Cobal porque Patico pero yo me llamo Patricia no me digan Patricia porque yo me llamo Limar para ustedes y Elvira lo que pasa es que a mí no me gusta ese nombre porque yo no soy padre de la patria llámame Patricia no lo hay en grande Patricia no ¿qué proyectos pueden escuchar ya coming soon aparte de expediente imagino que va a estar soltando freestyle mucha gente espera mucho freestyle tuyo realmente claro claro tengo muchas letras realmente yo lo que no he querido de que dejarla pisar y porque no o sea yo siento que no es necesario yo siento que yo no tengo que ser alguien que yo no soy a mí no me gusta eso de estar cuando me sale me salió y eso es lo que realmente a la gente le gusta de mí hay gente que se equivocan con eso y piensan que por subir un free todos los días o todas las semanas van a alcanzar el éxito el éxito tú lo alcanzas cuando tú realmente conectas con el público ya ese apoyo ese apoyo de 5 o 10 gente que te sigan que te comenten se va a convertir en 20 se va a convertir en 40 eso se multiplica porque cuando la gente te apoya de corazón por lo que tú eres porque eso es tú tienes que mostrar lo que tú eres ahí es que la gente te quiere y te apoya y te da todo el calor del mundo cuando tú eres tú entonces ¿me entiendes? el apoyo viene de ahí y más gente se van a sumar muchísima gente más así que nunca se desesperen porque ustedes tengan 300 seguidores porque ustedes tengan 1.000 seguidores porque apenas empezaron y no tienen ni uno porque van a llegar solamente sean ustedes mismos no forse ni sean como nadie aunque aunque le guste lo que sea lo que sea no sean como nadie sean ustedes lo que le haga feliz no lo que le haga feliz al otro ser auténtico te lo dijo deja un mensaje ya a esos nuevos talentos que quieren dedicarse a esto que están así como tú logrando la pegada intentando lograr la pegada y de hacer conocer deja un mensajito a ellos ay Dios mío pero es que wow ese es Pat Bonny no digas eso pues si no en verdad que sigan trabajando que sigan enfocados pero que no no se dejen poner de que chide nadie así de que ah tú no estás haciendo esto talenta te tienen a mí me lo dijeron mucho porque yo empecé en o sea yo empecé a despegar en junio por ahí julio entonces yo me metí en un estudio toda la semana en el mes de agosto yo tengo temas que todavía para mayo hay temas pero la gente que ya conmigo porque yo no lo soltaba que esto yo tenía que esperar mi momento y a mí nadie me iba a poner rápida por eso seguí haciendo mi free no se dejen poner rápido de nadie no nadie que si ustedes no tienen cuarto para grabar un tema de 40 mil pesos no se pongan de que a empeñar reloj y a empeñar vaina háganlo cuando ustedes puedan y cuando a ustedes les sobre no se pongan a hacer lío y sean auténticos y sean ustedes y a mí realmente me han tirado un par de gente yo no tengo tiempo de que así para responderlo todo nadie tiene tiempo para responder todos los mensajes que les realmente pero cuando yo veo que la persona tiene la intención de no sé salir adelante lo que sea yo he hecho un par de amiguitos así que me tiran y a mí no me importa que tengan lo que sea de seguidores cuando yo veo el talento y lo que sea que tengan bacano que a mí me llama la atención yo siempre les respondo yo tengo un par de amiguitos de eso y ustedes me pueden seguir tirando y pueden seguir contando conmigo que aunque yo no sea la gran artista yo no he pegado ni nada de eso pero aquí tienen apoyo porque yo yo pasé por ese proceso también y voy a seguir pasándolo y ustedes van a contar con todo el apoyo del mundo de mi parte porque yo respeto mucho eso la gente que acojona y logra lo suyo muy duro te lo dice Liz Mar en la casa y lo conmigo donde que estamos en la natural oye tenemos que hacer un free time de la natural oye que la natural es la para y ya que no sé improvisar no lo piense mucho suscríbete al canal y no lo piense te lo dice quien Liz Mar en la casa ayer salió el tema con Yai reza por mi que todo el mundo en verdad desde que yo solté el preview de ese tema fundió con ese tema yo le tengo mucha fe a ese proyecto y el miércoles salió mi tema expediente escúchenlo por mi canal Slow Liz Mar así mismo como en Instagram así mismo lo van a encontrar en Youtube y en toda la plataforma yo no digo eso en mis canciones y que lo Olimar porque yo no soy gringa yo digo Olimar mi nombre pero así es que yo me llamo en tú sabes y ya busquenme busquenme y síganme en la natural que película en la natural